Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, yo estoy sumamente feliz y contenta de tenerlos por aquí en un video nuevo. El día de hoy vamos a hacer una mascarilla de un producto muy peculiar, un producto no tan utilizado en el cabello, y es la auyama, en algunos países llamado calabaza o zapallo, en otros países. La auyama contiene calcio, sodio, magnesio, zinc, hierro, potasio, fósforo, vitaminas A, C y B, fibra soluble y of course, o sea, sobre todo, beta caroteno. Es un hidratante por excelencia porque contiene muchísima agua y es para lo que lo vamos a utilizar el día de hoy, porque mi cabello está horrible. El zinc que tiene ayuda a mantener el colágeno del cabello y de la piel, se lo usan en la piel. También contiene ácido fólico, que es una vitamina B muy importante, que estimula el crecimiento del cabello y mejora la circulación sanguínea. Y bueno señores, lo que vamos a utilizar es esta cantidad de auyama, no sabría decirles qué cantidad exactamente porque no lo pesé, pero más o menos a partir de su cabello ustedes pueden ver la cantidad. Esta cantidad que está aquí me sirvió bastante bien, me dio a lo justo para la cantidad de cabello que yo tengo. Vamos a hervirla hasta que esté blandita. Y vamos a licuarla con un poco de aceite de coco y yo tengo este producto de Bode Cosmetics que es un ligado de leche, así se llama. Tiene varias leches, leche de cabra, leche de vaca, tiene muchas leches ligadas aquí. Pero ustedes pueden utilizar leche de vaca solamente, o solamente si tienen leche de almendras, o cualquier tipo de leche que ustedes tengan. Si ustedes son de porosidad baja, les recomiendo omitir la leche y agregar quizá un poco de yogurt, que tiene proteínas pero no tiene tantas, y agregar quizá otro tipo de aceite. Licuamos esto y lo que nos va a resultar es una mascarilla sumamente cremosa, deliciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cabello, como ustedes pueden ver, está horriblemente maltratado. Ha pasado dos días de sol, de playa, de arena, de sal. Está horriblemente maltratado. Yo le quité la sal al cabello y lo dejé secar y así es como ha quedado. Entonces, vamos a agregar la mascarilla de Aoyama para que ustedes vean la hidratación que da este producto. Cuando la estoy aplicando en mi cabello, siento desde ese momento que la Aoyama como que se vuelve agua. Ustedes van a ver que cuando la van aplicando es una mezcla cremosa, pero luego se va volviendo como agua, como que el cabello va absorbiendo bastante agua porque la Aoyama tiene muchísima agua y por eso provee muchísima hidratación. Entonces, van a sentir que el cabello como que va absorbiendo esa agua y van a dejar esta mascarilla puesta por alrededor de 30 minutos antes de lavarse el cabello. Luego van a lavar el cabello como de costumbre. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes pueden ver, el cabello está sumamente hidratado, brillante. O sea, ustedes no van a creer que es el mismo cabello de ahorita, señores. Brillante, sumamente hidratado y la hidratación permanece durante varios días. Pueden utilizar esta mascarilla una o dos veces por semana, por un mes, si tienen el cabello muy seco para que le den como que esa hidratación extra a su cabello. Pero créanme que les va a encantar. Háganse esa mascarilla de Ollama y ustedes van a ver que me van a amar muchísimo más por lo que ustedes me aman. Y nada chicos, espero que les haya gustado el video. Si así fue, no olviden suscribirse, comentar aquí debajo con otro tipo de mascarilla si les gustaría ver en este canal. Y nada, los quiero muchísimo, los amo demasiado. Y recuerden que nos vemos el próximo domingo con un próximo video. Bye.